Bueno, Parona está muy cerca de nosotros y tenemos que aprovechar ocasiones como las que se presentan en este momento y que año a año tenemos con el Congreso Crecer. En este caso 2011 está Miguel López con nosotros y está Omar Tirabocchi que es licenciado en publicidad y que ha sido invitado especialmente para estar entre nosotros en estas horas. Primero Miguel, buen día, bienvenidos. Gracias. ¿El Congreso es la fecha concreta? Es 14 y 15, es la semana que viene. La semana que viene. Ustedes, lo de hoy es un anticipo. Sí, nosotros hacemos siempre una conferencia de lanzamiento. Una conferencia de lanzamiento con una disertación, en este caso va a estar Omar, gratuita y acceso a todo el público. ¿Dónde la hacen y a qué hora? En Paraná, en el Hotel Marana y en el parque, a las 18 horas. Bueno, bienvenido Omar Tirabocchi, licenciado en publicidad. Con unos antecedentes realmente, bueno, maravillosos y qué suerte poder tenerte entre nosotros en el día de hoy. Me dijeron, hay un título para tu charla o algo parecido, cómo comunica una pyme. Y fíjate vos, este es un terreno de muchas pymes. Santa Fe, Paraná, mucha pyme. Entonces, saber cómo comunica una pyme es interesante, es muy interesante. Así que, la charla promete. Bueno, ojalá que sí, que sea lo que promete. Sí, es muy interesante preguntarse qué cosas habla sobre una empresa, aparte de lo que uno normalmente llama publicidad. En realidad, la empresa siempre está mostrándose al público, permanentemente. Y entonces, mi charla tiene que ver con qué otras cosas la muestran a la empresa, de las cuales uno muchas veces no está muy ligado, no está muy antenado con que eso también está hablando sobre la empresa. ¿Qué cosas la hacen diferente? ¿Qué cosas la hacen diferente? ¿Qué cosas la muestran siempre de la misma manera? ¿O qué cosas la contradicen? La empresa a veces en la publicidad se muestra de una determinada manera y con las cosas que hace a veces contradice lo que dice su publicidad. ¿Sería un error? Sería un error, muchas veces voluntario, muchas veces no. Pero entonces, la charla es una observación sobre ese tipo de cosas. ¿En qué cosas nos desdecimos, digamos? Hay mucha pyme familiar también, ¿no? Exactamente, sí, sí, hay muchísimas. Además, el 80% de nuestra economía son pymes. Claro. Entonces, es muy interesante ver el tipo de comunicación que tiene esa empresa y que necesita. Sí, sí, en qué posibilidades económicas también existen para comunicar, ¿no? Sí, exactamente. Una pyme tiene posibilidades, lo que pasa es que son posibilidades diferentes de las que tiene una empresa enorme, una macroempresa, pero que las tiene, las tiene. Son diferentes muchas veces. Claro, vos has trabajado y estarás trabajando seguramente para grandes marcas. Y este es otro terreno. Exactamente. Yo he trabajado para las dos realidades. Yo he trabajado para grandes corporaciones, pero también he trabajado para, no sé, profesor de campo. Entonces, es muy interesante en esta profesión uno tratar con realidades tan diferentes como esa, ¿no? Entonces, es un enorme ejercicio hacer el switch, cambiar de trabajar, voy a pasar una visa, para molinos y trabajar para una empresa que distribuye agua, por ejemplo. No, no, seguro. Aparte, las realidades de nuestras agencias de publicidad en la región con lo que significa Buenos Aires particularmente son muy, pero muy diferentes, muy distintas en algunos aspectos. Sí, son muy diferentes en muchos aspectos, pero en otro sentido se van arrimando las realidades, porque lo que antes se consideraba publicidad, que era siempre pensar en medios masivos, ahora se está llegando a la idea de que en realidad hay otras cosas que también son como formas de publicidad, ¿no? Entonces, un señor que tiene un camión que distribuye el producto que hace, puede tener una pequeña empresa o puede ser una empresa descomunal de grande y los dos tienen a ese medio de comunicación como un medio de comunicación. O sea, para molinos, por insistir en un ejemplo, ese camión es un medio de comunicación enorme y anda por toda la ciudad y habla de molinos. Pero el señor que tiene un negocio mucho más chico, que distribuye agua, por ejemplo, soda, también tiene el mismo medio de comunicación. Entonces, para la agencia ahora, tanto una agencia grande como para una agencia de un lugar más chico, ahora ese empieza a ser un medio de comunicación para considerar. ¿Cómo comunica la fina? Es un tema muy, pero muy interesante. Gracias, Omar, por visitarnos y, bueno, que salga todo bien esta presentación de hoy y, por supuesto, lo del Congreso la próxima semana. Bueno, nos esperamos. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.